¿Hablamos de una de las grandes bandas de Latinoamérica? ¿De quién? A ver. ¿Le gusta la Vela Puerca? Sí, me gusta. A mí me encanta. Alejo, ¿estuviste con ellos? ¿En qué andas? Vamos a hablar de la Vela Puerca. No estuve con ellos, no quiero dejarte sin respuesta. Pero sí estuvieron nuestras cámaras, las de Visión 7. Porque la banda uruguaya, la Vela Puerca, está presentando un nuevo disco. Érase se llama. Es el sexto disco de estudio de la banda. Lo estrenaron el fin de semana pasado en el Velódromo de Montevideo. Y este fin de semana lo trajeron para Buenos Aires. Donde estarán esta noche y mañana en el Luna Park con entradas completamente agotadas. Y es por eso que agregaron una tercera función que llegará allá por el 10 de julio. Pero antes de todos estos shows, hablaron con Visión 7 en un ensayo. Han pasado muchísimas cosas. Nosotros no nos damos cuenta de las cosas que han pasado. Porque las canciones, como siempre, han entrado en la casa de la gente mucho antes que nosotros. Nosotros no hemos tenido tanto tiempo de defender las canciones. De hecho, hemos presentado todo el disco hace dos semanas en Montevideo. Y si bien ahí hemos tocado en febrero algunos de los temas, esta es la presentación oficial. Este es el lugar donde nosotros nos ponemos nerviosos. Hacemos un poco el foco en lo que es la puesta en escena. Bueno, la hemos currado un poquito. Hemos querido volver a lo que eran las escenografías teatrales que hemos armado en alguna época. Y bueno, este es un lugar muy especial como para hacer esto. Creo que es la manera que nosotros hemos encontrado de sentirnos cómodos arriba del escenario. Armar un show por bloques donde podemos empezar arriba para después bajar un poco más la pelota. Para después bajar un poquito más y reflexionar. Y después volver a explotar y que la gente se vaya a la casa silbando alguna melodía. O sea, eso creo que es el lugar que nosotros hemos encontrado de comodidad. Y cuando vos encontrás un lugar de comodidad, creo que la gente disfruta cuando te ve que estás disfrutando del show que armaste. La aldea de la animación ya la veníamos manejando de hacer un video de una canción de la vela animado. Ahí hablamos con Alfredo y con Alejo, que son de Palermo. Alfredo puntualmente hizo un largometraje animado que se llama Anina, que es muy bueno, es una película uruguaya increíble. Y en verdad lo que hicimos fue dejarlo trabajar a él. Mirá, esta es la canción, te gusta, pero sí, yo creo que la puedo hacer. Y cuando nos encontramos con nosotros mismos animados haciendo una coreografía que nunca van a ver en vivo. No, pero bueno, la verdad que nos sorprendió, nos pareció divino. Y el pincelazo así, sutil, final del comporado a la canción, viejos personajes de otros discos, me pareció genial, ¿no? Quedamos súper contentos. Es el video tierno que la vela un poco precisaba en la canción. Porque la canción también es como tierna, ¿no?